La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a las 12.30, 14 horas en Argentina, al Palacio de Miraflores, donde fue recibida por su par venezolano Hugo Chávez, con quien mantiene una reunión bilateral. Según informaron a Telam, fuentes oficiales, durante el encuentro, ambos mandatarios repasan la agenda bilateral y la posibilidad de que el gobierno argentino preste cooperación a Venezuela en cuestiones relativas al área social. Cristina arribó anoche a Caracas y la agenda de actividades, además, incluirá su participación en el histórico acto de creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La cumbre de presidentes, que dejará formalmente constituido el nuevo organismo destinado a la resolución de conflictos intrarregionales y a la discusión de políticas comunes para el subcontinente, se desarrollará mañana y el sábado en el fuerte militar Tuna.